¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en la promoción de canales, la sección en la que yo os ayudo a crecer así de buena manera y sin pedir nada a cambio, bueno en realidad sí, y así tener más suscriptores y que todo podamos llegar a todo. ¿Cuál es el canal que estoy haciendo hoy? Pues mi canal secundario. ¿Diréis qué cara que tiene el cabrón este que se autopromociona a sí mismo? Pues sí, me lo abrí hace poquísimo, ¿vale? Y coño, también es mi canal y quiero darla a conocer también y demás. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo con este canal? Pues voy a subir vídeos de juegos variados, ¿vale? No voy a subir Minecraft ni juegos retro, solo voy a subir vídeos de juegos variados. No va a haber tanta actividad como en el canal principal, ¿vale? No voy a darle tampoco mucha importancia a este canal. Si voy a subir juegos, ¿vale? He estado subiendo grid, ¿vale? Bueno, como veis tengo 19 suscriptores. O sea que tengo bastantes y lo abrí hace 3 días. He subido grid, algunos capitulillos. Tengo uno más grabado, no sé si subiré más, ¿vale? Era un poquillo para hacer de relleno hasta que empiece con una serie de condiciones. Lo próximo que voy a hacer va a ser grabar Resident Evil Revelation, ¿vale? El que salió para 3DS y que luego lo sacaron para consolas, o sea, para PlayStation 3 y Xbox 360 y para PC. Voy a grabar la versión de PC, ya lo tengo todo preparado. Y bueno, espero que os paséis y lo veáis, ¿vale? No voy a poner, bueno, os podría poner un vídeo mío, sí. Esta es la forma de que lo hago. Pasamosla a esta. Bueno chicos, que comento igual, ¿vale? Es la misma persona que en el canal de secundario. Hago esto más que nada para haceros llegar a este canal porque quiero que también os paséis por aquí y me apoyéis igual que estáis haciendo en el canal principal, ¿vale? No a todo el mundo le gusta Minecraft y juegos retro, ¿vale? Y pienso que muchas personas prefieren los juegos más nuevos que haya, ¿vale? Y bueno, yo creo que el Revelation salió hace poco para consolas y es una buena manera de empezar este canal. Así que si os podéis pasar, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿vale? Para entrar en él, como veis, tiene... Bueno, no lo veis, ¿vale? Pero ya lo digo yo. No tiene un nombre en plan... Barra user, barra... Nombre, ¿vale? Tiene un nombre muy raro. No sé si lo cambiarán los próximos días. Pero bueno, para entrar, si estáis en mi canal principal, lo que tenéis que hacer es darle aquí, ¿vale? Canal secundario. Lo metéis. Y ya, pues, veis todo lo que tengo. También está en la descripción de los vídeos, ¿vale? El link para meteros. Y bueno, yo os pido, por favor, que lo apoyéis también, ¿vale? Y que espero que os guste. Así que ya sabéis, like, favoritos, comentar, suscribiros. Si me hacéis el favor, no digo que os suscribáis si o si, ¿vale? Pero pasaros, ¿vale? Y lo veis. Y nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente promoción. ¡Hasta luego!